Proyecto M Por tu amor he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado Aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad Descansaré Hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré Esperándote Por todo el corazón Así que ven y dime Cuánto me amas Así que ven y dime Cuánto me extrañas Por tu amor yo viajaré hasta el infinito Te cantaré Caciones que para ti yo he escrito Por tu amor he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado Aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad Tras mi soledad Por tu amor no ha terminado Por tu amor yo viajaré hasta el infinito Te cantaré Caciones que para ti yo he escrito Caciones que para ti Así que ven y dime Así que ven y dime Cuánto me amas Así que ven y dime Cuánto me extrañas Por tu amor yo viajaré hasta el infinito Te cantaré Caciones que para ti yo he escrito Así que ven y dime Cuánto me amas Así que ven y dime Cuánto me extrañas Cuánto me extrañas Por tu amor yo viajaré hasta el infinito Te cantaré Caciones que para ti yo he escrito Caciones que para ti yo he escrito Es tu amor yo he escrito Caciones que para ti yo he escrito Gracias por ver el video.